La Iglesia Madre de Ordeni 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 Cuando Andrés le manifiesta a su hermano Simón Hemos encontrado al Mesías La Iglesia Madre de Ordeni Importante tener en cuenta de que es una llamada a no con la cabecita nomás creer en Jesús Es para que nosotros escuchando a Jesús, que nosotros queremos saber cuál es su vida, cuál es su enseñanza, cuál es el mensaje que con la palabra y con la vida quiere darnos a nosotros, que nosotros escuchemos, brinca y morirán. Y hagamos experiencia realmente de encuentro con Jesús, porque eso es lo que nos falta, hermanos. Si hay tanta vivencia realmente de esa desunión entre lo que decimos creemos y lo que vivimos es porque no tenemos la experiencia de Jesús. No hemos seguimos seguido a Jesús y llevamos por él a donde él se encuentra para escuchar, para escuchar, para escuchar, para escuchar. Porque si escuchamos la voz del Señor, este es nuestro corazón que tiene a ser un corazón de piedra, un corazón incapaz de amar, se va a convertir en un corazón de carne, en un corazón incapaz de amar a Dios como Jesús amaba al Padre. Un corazón incapaz de amar a Dios, un corazón incapaz de amar a Dios como Jesús amaba y nos da amar a nosotros. Y un corazón realmente que hará que nos amemos a nosotros mismos tomando la cruz de cada día y siguiendo a Jesús, viviendo en el amor de los unos a los otros como Él nos ama. Sí, hermanos y hermanos, importante tener eso en cuenta. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio de la oración. ¿Cuánto en el día sacamos para escuchar a Dios y para responderle? Porque si escuchamos a Jesús, no es para que todos nosotros ahí nos quedamos, no, sino para que nosotros entremos realmente en un auténtico diálogo. Y viendo de que lo que Jesús nos está diciendo, no lo podemos vivir con nuestras propias fuerzas, le digamos, sí, le digamos desde lo profundo del corazón, realmente. A ver, Señor, dame tu gracia para que yo pueda hacer tu voluntad, pueda decir en mi vida lo que hemos cantado en el salmo de meditación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y lo que el salmo de ti, de mí está escrito, que yo haga, Señor, tu voluntad. Eso quiere, tu palabra, tu palabra en mis entrañas para siempre. Por eso, es una llamada para tener la experiencia realmente de Jesús y poder ser discípulos misioneros de Jesús, haciendo que con nuestra palabra y nuestra vida lleguemos a los que están a nuestro alrededor y los llevemos a Jesucristo, como lo hizo ahí Andrés, llevándolo a su hermano Simón, que de verdad nosotros vivamos el espíritu de oración y devoción, al cual, como dice San Francisco de Asís, todo lo demás debe ser. Sí, sí, es una llamada, este segundo domingo del tiempo ordinario que nos hace Jesús de entrar en oración, de vivir en oración, escuchándole a Él y, cómo no, pidiéndole a Él su gracia, pidiéndole lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y así sigue.